Te hacen vibrar Cosa porque la veo tan virginal Ya chupasela luego Te divierten Te dedicaste a otra cosa Es que nunca me he dedicado a otra cosa Entonces que mierda me pusieron aquí Te anotaron mal Mujeres por decisión Y locas por naturaleza Un nuevo formato Nuevos invitados Todos los viernes después de la medianoche Tú también puedes ser parte de Locas de remate El ley Yo tengo una lista Tengo una lista ¿De qué te estás riendo? Estamos hablando algo serio Por favor En Club Divino